Bueno muchachos y muchachas no te vayas del video antes de verlo completo, de tener toda la información No cometas ese error de salirte y luego quedarte con tantas dudas, dejarme en los comentarios prácticamente lo mismo que dije en este video Entonces bueno ya saben no dejen de ver el video antes de que termine Y pues bueno como pueden ver ya está llegando MIUI 12.5 a los Redmi Note 9 Es una excelente noticia, entonces la verdad nos sorprendió Xiaomi Ya se los había dicho en el video que empezaremos a recibir, bueno empezarían a recibir en la versión Mi Pilop Estos dispositivos, el del Redmi Note 9, al Redmi 9, 9S9 Pro Y pues bueno solamente esos porque el Redmi Note 8 Pro también ya los recibió, eso ya es oficial Y pues les dije lo vamos a empezar a recibir en el programa Mi Pilop De hecho les subí un video de que si fuiste aceptado te dejo un video por aquí Que ya estaría llegando estos días, nos apareció un mensaje esa vez de que llegaría en estos días Y pues si empezamos con el Redmi 9 y el Redmi Note 9 Ahora muchos se preguntarán cuando el Redmi Note 9S Y bueno para eso si me dejan esa pregunta pues no se las voy a responder porque aquí está el video Porque bueno si hay muchos comentarios luego YouTube me borra mis respuestas Entonces más que nada por eso no intentaré responder, bueno no responderé si me preguntan lo mismo No porque no quiera sino porque intentaré responder las dudas que de verdad no estén en el video Entonces bueno pueden ver Redmi Note 9 y 9 normal están ya recibiendo Mi Pilop Si eres Mi Pilop puedes checar tu actualizador y verificar si tienes una pues una actualización pendiente Como pueden ver aquí que está saliendo a las que si fueron aceptados en el programa Vean que aquí está Y pues nada De momento están estas dos actualizaciones Pueden ver que ya están llegando a muchos usuarios que si fueron aceptados De todos modos bueno yo no voy a dejar aún lo que son los enlaces de descarga Porque si no eres usuario Mi Pilop simplemente no te las va a aceptar De momento como pueden ver solo se puede instalar por recovery Aquí ven bien que está el recovery No hay otra de momento porque les digo es Mi Pilop Pero estoy seguro que en unos días se va a liberar para todos los usuarios Ya los están probando ya varias personas las están probando Dicen que si es bastante estable que no encuentran ningún bugs Entonces estas son buenas noticias la verdad Aparte de que si tiene buen rediseño Entonces pueden ver Redmi Note 9 y Redmi 9 ya empiezan a recibir Android Bueno MI 2.5 Para los 9S y 9 Pro les digo estaremos pendientes Entonces la próxima semana estará llegando seguramente la actualización para nosotros Así que nada un video rápido ya tienen aquí toda la información Les digo los enlaces de momento no los encontrarán en la página Porque no se los va a aceptar Pero en cuanto estén disponibles yo haré una publicación De que ya pueden ir a actualizar pues prácticamente todos los que tengan la ROM global Ojo solo la ROM global muchos se confunden Tienen la ROM de Europa y dicen que no se pueden actualizar Es porque es otra ROM completamente diferente Entonces ya saben De momento pues aquí está esta nueva versión MI 12.5 Lo sabía y empezó a llegar ahora si Nada es todo ahora si ya puedes comentar Y dejarme bueno tus dudas que no estén en este video Así que nada es todo por este video Nos vemos en el siguiente